Ya cuento temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero por si suena bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por si suena bebida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero, ahora en regla y lo prende, es panita del que vende Eh, nena mala de repente Ella es calladita, oh no Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Y la baby llega y se siente la presión Ella ni te atracía más la atención Hey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni te atracía más la atención Ay, el perreo es su profesión Ella es calladita, pero por ti suena bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella es calladita, pero por ti suena bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida, como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero Ahora enrela y lo prende De panita, del que vende Ay, enamorla de repente Ella es calladita, pero por ti suena bebida Ella es calladita, pero por ti suena bebida Ay, enamorla de repente